Bueno, hemos tenido problemas sobre todo con particulares, muchísimos, aproximadamente unos 500 personas, 500 usuarios, perdón, se quedaron sin el servicio, pero afortunadamente estuvimos ahí al tanto de la situación y la mayoría de los casos se han resuelto hasta el momento. En una de las colonias por allá, en la Plutarco, Elías y Laguna Morín, tuvimos el problema más bien por congelamiento, no pasaba el agua para allá, pero ya gracias a Dios, ya con el cambio de clima ya nos está favoreciendo bastante. ¿El porcentaje de tuberías reventadas? Digamos entre un 30 y un 40 por ciento de lo que tenemos aquí de toda la red, estamos aproximadamente en un 90 por ciento, tal vez tengamos por ahí un par de fugas más todavía, pero estamos trabajando ya. ¿La cabecera municipal sí cuenta con el servicio del vital líquido? Sí, sí, en estos momentos no nos han reportado, por lo general todos los días sufrimos esas consecuencias, pero hoy día que amaneció ya la temperatura bastante mejor, no ha habido tanto reporte de ineficacia, de deficiencia de líquido, sí.